Comin', oh, and that's how it is El mundo está muy crey y el efecto no termina Pero aquí está Menecola, inyección de la adrenalina Pearl Poo-ray, Pearl Poo-ray Pearl Poo-ray, Pearl Poo-ray Cruz Poo-ray, boys, la Frau Desde el espacio, desde el espacio Este es el sueño, el espacio Marlin, Luis Влад amen, a Dios ¡Selusions de amor, y yo lo amo! ¡Gracias!